Hoy queremos destacar la subvención que le dimos antes de ser municipio turístico, la subvención de la línea Pazcul, una línea que nos ayuda a exponer en valor municipios del interior de la provincia de Málaga a través del patrimonio cultural. Esta subvención que nosotros le concedimos en su primera opción, que nos solicitaron 55.000 euros, una vez que la han licitado han podido llevarlo a cabo con una cantidad inferior de 35.200 euros que le ha permitido contar con un estudio que nos contara realmente cuál era la señalización con la que contábamos en el municipio, pues sobre todo para no cambiar por cambiar la señalética, sino al mismo tiempo también crear espacios adecuados y por supuesto crear itinerarios lógicos tanto para los peatones como para los vehículos. Que el turista tenga una señalética en su municipio, que vea perfectamente qué visitar y cómo transcurrir, no solo por los monumentos sino por sus calles, pues para nosotros es muy importante.